¿Deberíamos de aprender más o deberíamos de implementar más? ¿Es el dilema que vamos a resolver? Hola queridos millennials, yo soy doctora Heisel y esto es Millennial Dilema. Porque no solo somos un cuerpo y salvar nuestra vida no necesariamente es sinónimo de postergar la muerte. Aquí hablamos de todo lo que nos hace felices, como relaciones, salud, dinero, negocios y gelato. Les agradezco a los de Gelato Fragola por patrocinar este episodio. Y les recuerdo que estamos ahí abiertos en un espacio al aire libre para que puedan llegar con su perro, con su mascota, con su familia. Y disfrutar de una tarde muy tranquila, expuestos al aire, al sol y a todo lo que la naturaleza nos tiene para ofrecer. Acompañados de un delicioso gelato. Esta semana tenemos torta chilena, que estoy segura que a muchos se les hace la boca agua con solo pensar que la torta chilena puede estar en un gelato. Porque de verdad que por lo menos a mí ese sabor me mata. Y bueno, vamos a resolver este dilema. ¿Debería empezar a aprender más o debería empezar a implementar más? Para efectos de lo que nosotros tenemos planeado para nuestras vidas con respecto a la parte profesional o con respecto a los negocios o a nuestros proyectos o emprendimientos. En mi experiencia con respecto a Doctora Heisel, lo que he estado haciendo es, primero, decidí, como ya ustedes saben, no realizar especialidad médica. Después de esto empecé a comprar cursos en línea, cursos en inglés, que me enseñaron muchísimo sobre el marketing digital, sobre cómo funcionan las plataformas sociales para efectos de empezar a poner nuestras ideas por ahí. Empezar a influenciar a la gente, cómo, pues al final, hablarles a las personas para que nuestro mensaje sea mucho más persuasivo. Y esto es algo que desde antes de empezar en los cursos me planteé como meta, porque como médico, si en general cualquier persona que trabaje para tratar de que los demás, pues, nos tomen nuestra palabra como algo, pues, válido. Necesitamos empezar a aprender cómo ser más persuasivos y cómo, pues, llegarle a las personas de manera que nuestro mensaje sea aceptado e implementado. Porque es la única manera en la que nuestros clientes o pacientes van a tener resultados con respecto a nuestro consejo. Así que después de comprar bastantes cursos y completarlos, estaba sentada todo el día, pues, recibiendo clases en línea o consumiendo los cursos. Por dicha coincidió con la pandemia y no se podía salir de todos modos. Así que en eso era lo que pasaba mi tiempo. Muy poca implementación y mucho aprendizaje. Cuando ya me di cuenta de que necesitaba empezar a practicar un poco las cosas que estaba aprendiendo para poder, pues, reforzar un poco ese aprendizaje que estaba teniendo, empecé a contactar a algunas personas a través de Facebook que las encontraba en grupos, emprendedoras, mujeres o personas que yo conocía que estaban tal vez teniendo tiempos complicados con respecto a sus, pues, objetivos profesionales o su vida económica. En ese momento yo me sentía muchísimo, perdón, muy como llamada a ayudar a las personas que estaban pasando por una situación similar a la mía. En la que dos años estuve lidiando con esto de, ¿será que necesito hacer especialidad o será que mejor me dedico a un proyecto personal? ¿Debería de continuar trabajando, buscar otro empleo, trabajar entre semana, trabajar fin de semana? Y es una posición muy incómoda cuando ya la pude resolver. Entonces me sentí con mucha paz, empecé a bajar de peso porque ya no estaba estresada, ya no comía por ansiedad. Empecé a sentirme muchísimo más tranquila conmigo y todos los días me levantaba muy, muy feliz por lo que me esperaba en el día, contrario a como me sentía antes, que era completamente una confusión y que necesitaba como una respuesta. Buscaba eso en cualquier persona que estuviera cerca mío, consejo y en general preguntaba por todas partes qué es lo que la gente me recomendaba, cuando en realidad era, pues, muy difícil que alguien pudiera darme un consejo. Un consejo, pues, acertado porque somos muy pocas las personas que conozco que pasamos por este dilema y la verdad es que lo que nos interesa es empezar a identificar qué cosas nos hacen un poco, pues, no infelices, pero disconformes con las cuales no estamos del todo satisfechos para poder buscar y tener la valentía de mejorar esos aspectos para nuestra vida. En ese momento sentía ese llamado, buscar ayudar a las personas que tal vez pudieran verse beneficiadas con el aprendizaje que yo estaba teniendo. Así que pasé a un tiempo de implementación en donde estuve hablando con personas y llevé dos cursos o impartidos cursos de dos meses y medio cada uno con personas cercanas y estuve durante cinco meses más o menos implementando con estas, pues, sí, estos clientes. Mucha práctica, ¿verdad? Solo implementación. No estuve como tanto aprendiendo a pesar de que sí leía. Trataba de buscar la manera de implementar, grabar videos de YouTube, grabar clips para TikTok, poner por ahí publicaciones en las historias de Instagram y aplicar todo lo que estaba aprendiendo, redes sociales, tratar de hacer mi propia página web, buscar plataformas para cursos en línea, entre otras cosas. Esta parte de implementación me sirvió muchísimo porque me di cuenta de que lo que yo estaba, pues, experimentando podía beneficiar también a estas otras personas. Y es como son los pasos que he aprendido que uno debe de seguir cuando quiere, pues, poner un curso por ahí, tal vez. Primero, que el conocimiento me haya funcionado a mí. Segundo, que el conocimiento pueda ser, pues, útil para una segunda o tercera persona. Y después empezar a comercializarlo con los testimonios que hayamos conseguido de estos clientes que, pues, utilizaron el conocimiento y tuvieron buenos resultados inicialmente. Así que, después de que terminé estos cursos, me enfrenté con que tenía la confusión de que no necesariamente estaba decidida cuál era el nicho al que quería, pues, atacar, por decirlo así. Si era salud, si era negocios, si era relaciones interpersonales. Porque lo cierto es que todo el conocimiento que he estado adquiriendo funciona para cualquiera de estos tres nichos. Siempre teniendo en cuenta que, básicamente, lo que busco es dar herramientas a las personas para que puedan tomar decisiones mejores, para sentirse muchísimo más tranquilos y satisfechos con su vida. Encontrar maneras para mejorar y reforzar sus hábitos, independientemente de cuáles sean. Así que, empecé a hacer este podcast diario para poder definirme en mi nicho y llegué a la conclusión de que el balance entre aprender e implementar es lo que debo estar haciendo. Y esto del podcast, como una implementación, funciona porque lo estoy haciendo diariamente y se me hace un hábito, como ya dije en el segundo episodio, algo que hacemos todos los días, eventualmente deja de absorber nuestra fuerza de voluntad para poder implementarse y nos acostumbramos. Entonces, en el momento en que todos los días me siento aquí a hablar con ustedes, encuentro como esta voz y esta práctica, esta facilidad, una habilidad que se va desarrollando conforme pasan los días y que les recomiendo que practiquen para cualquiera que estén buscando formar cualquier habilidad. Después, también me parece que es importante el aprendizaje continuo, es decir, siempre que nosotros busquemos desarrollar igual habilidades, aparte de la práctica, es importante el aprendizaje, el aprendizaje de podcast o el aprendizaje de libros. Me he dado cuenta de que lo que es bueno cuesta dinero. Así que busquemos por ahí tal vez algún curso que sea impartido por alguien que vive e implementa, o sea, es alguien que de verdad conoce sobre el tema que habla y no solamente lo aprendió y lo está repitiendo. Es decir, si yo voy a buscar cómo tener bastante dinero, que las personas que tienen dinero me enseñen cómo conseguirlo y no necesariamente las personas que aspiran a tener dinero o aprendieron en la universidad a conseguir dinero. Entonces, es algo que les recomiendo hacer y buscar. Cursos en línea o capacitaciones que sean o vengan de una persona que sabe lo que está hablando, que vive lo que predica y que implementa lo que enseña. Así que, como conclusión, me gustaría decir que entre la implementación y el aprendizaje existe un balance que es yo aprendo cosas y las implemento. En la implementación surgen algunas dudas que son fácilmente resueltas por el aprendizaje que estoy teniendo. Si me falta la parte de implementación, nunca voy a poder reforzar el conocimiento y el aprendizaje y si me falta la parte de aprendizaje, no voy a poder aprovechar tanto la implementación y mejorar con el día a día con respecto a lo que estoy haciendo. Así que, les agradezco por estar aquí presentes y escuchar el podcast todos los días. Espero que esto sea de mucha utilidad para ustedes, ya que son algunos meses de experiencia y con respecto a lo que sé de medicina, por supuesto, años y toda una carrera, con respecto a lo que el cerebro acepta y no acepta y cómo funcionamos los seres humanos, que es algo súper complejo. Entonces, sí, los espero en mi Instagram, Doctora Hazel y en TikTok como Milena el Dilema para que empecemos a tener una conversación más cercana y también en el link de la descripción van a encontrar mi cuenta de Patreon en la que van a poder trabajar directamente conmigo para poder ayudarles de manera personalizada. Entonces, nos vemos en el episodio de mañana y muchas gracias por escuchar. ¡Chao!